Música Pise una trampa Pise una trampa de nuevo Me disparó una flecha envenenada en el pie Música Me tomé la poción curativa que decía veneno Yo también me la tomé ¿Me curás a mí también? Música Me olvidé que yo no tengo resistencia al fuego Me duele Música 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 Tal vez por un capricho divino O por buscar un sentimiento de pertenencia O porque te sumaste tarde al grupo Y hacía falta alguien que cure Tal vez por eso te hiciste un clérigo Los clérigos son sacerdotes Que gracias a su fe y sacrificio Lograron el interés de un dios Y este les dio magia Principalmente como soporte Estos lanzadores de magia Con armadura y escudo Son conocidos como el vínculo Entre el reino de los dioses Y el mundo mortal También son conocidos como Botiquines con patas Los clérigos Tiran magia Y usan otras habilidades Por sabidría Así que mandale mucho Para todas las otras características Es medio complicado Porque si bien vos tiras magia Vas a tener una armadura en el escudo Y vas a estar adelante Así que si querés tanquearla Mándale constitución Y si querés pegar Fuerza En cuanto a razas Hay muy pocas que dan bonos A sabiduría Así que podés ir con humano Semielfo O grano de las colinas Pero si tu Tiflin Encontró el camino a la luz Alejándose de una familia de ladrones Hacelo Va a estar buenísimo Esta clase va a jugar mucho Con su conexión con su dios Y eso se va a ver en el dominio Los dominios son como un paquete de poderes Que los dioses le entregan a sus servidores Y estos dominios contienen dos listas Una de poderes Y otra de hechizos Lo genial de los hechizos de los dominios Es que siempre los vas a tener preparados Te van a seguir consumiendo slot Pero vas a tener un pequeño comodín ahí Para tener un dominio Vas a tener que elegir un dios que lo conceda Y seguirlo El dominio del conocimiento Te va a dar más que nada Hechizos mentales Que van a servir para extender tu visión Y entendimiento de todo lo que te rodea Las habilidades también van a ser cosas relacionadas con lo mental Incluso llegar a leer pensamientos Yo sé que oyen mis pensamientos muchachos Niam 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 El dominio de la vida gira todo en torno a la curación Te va a dar todos los hechizos de curación Y va a mejorar todas las curaciones que hagas Estos son una bestia contra muertos vivientes El dominio de la luz Aunque parezca inofensivo Te va a dar un montón de hechizos de fuego Y habilidades para pelear El dominio de la naturaleza Es parecido a lo que hacen los druidas Te va a dar algunos hechizos de ellos Y su amistad con la naturaleza La diferencia en el rol principalmente acá Es que el clérigo va a estar guiado Por los pasos que dice su dios Hacia la naturaleza El dominio de la tempestad Por más que parezca algo natural Lo que va a hacer es darte un montón de hechizos Que hacen efectos de área Y un montón de daño elemental El dominio del engaño Te va a dar una variedad de hechizos De distracción y de ilusiones Pero lo más copado de este dominio Es que te va a dar una ilusión Con la que vas a poder usar magia a través de ella Es genial Y el dominio de la guerra Te va a dar un montón de cosas para pelear Un montón de buffs para vos y los tuyos Te va a enseñar a usar armaduras y armas que antes no sabías Estos clérigos van al frente Pregonando sus creencias a masazos limpios Sanatar tiene dos más El primero es el dominio de la forja Que está relacionado con la creación de objetos Está buenísimo porque podés mejorar los objetos de tus compañeros o los tuyos O incluso crear objetos que antes no tenían El otro es el dominio de la tumba Que aunque parezca malo No lo es Del todo Estos clérigos van a ir por ahí Eliminando cuantos muertos vivientes se encuentran Sin importar que porque son una abominación Todos los hechizos que van a tener Son de nigromancia Y van a estar relacionados con la vida y la muerte Pero lo interesante son sus habilidades Una de las cosas que pueden hacer Es darle vulnerabilidad al daño a un enemigo Está buenísimo En la guía para el aventurero de la costa de la espada hay un dominio más Y este es el dominio arcano Este dominio te va a dar todos los hechizos que tenga magia o mágico en el nombre Misil mágico, arma mágica, círculo mágico, etc. Sparkle Glitter Bomb Expand Mystic Room Suck Transform Rainbow Piggy Punch Hallucination Mist Wow, what is happening? Así como el dominio de la naturaleza son druidas que quieren usar armadura El dominio arcano son magos que quieren usar armadura Te van a enseñar la habilidad arcana Y alguna habilidad extraña con criaturas mágicas Pero los dominios no son todo Los clérigos tienen otra cosa súper importante Y esta es canalizar divinidad De entrada lo que hace es alejar muertos vivientes alrededor tuyo Pero cada uno de los dominios te va a dar un uso diferente Así que anotátelo bien Porque la cosa copada de los dominios generalmente viene por canalizar divinidad Si vos querés ir por ahí siendo un faro de ayuda a tu party O querés buscar clérigos enemigos de tu dios para fajarte sin razón O porque llegaste tarde y no te queda otra que hacerte un clérigo para curar Los clérigos son para vos Ahora que más o menos saben lo que hacen los clérigos Les pregunto cuál es su clérigo favorito El mío es Toros Demir Ese borracho encantador de espada se ganó un lugar en mi corazón La semana que viene vamos a subir un video del druida Así que suscríbete al canal para no perdártelo Nos vemos en el próximo video Antes de ver los bloopers te queremos contar que tenemos un Patreon El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar rol con nosotros o merchandising Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente Ahora sí, vamos a los bloopers ¿Qué? Pero no me va, está bien Y si, ahora sí Te escuché ¡No te dije! Ah, eso es perfecto para tirar Sí, les tiro al león con un león El público pidió que te tiremos más cosas No sé qué estás leyendo del público Hay un comentario, es todo lo que necesito Leé todo lo que me defienden Ya lo sé, yo vi uno solo Estos lanzadores... Ay Dios Ay Dios Si Si Vamos bien Así que si quieres... No, vámonos vámonos Si joder Esta clase va a jugar mucho el resto... ¡Guarda, guarda! Si está bien Está haciéndolo bien Que va a extender tu opción La problema, el problema El dominio de la naturaleza te va a dar... no, te va a dar nada. Es que parece algo... ¿Es la especialidad o el...? No, va bueno. Pachi me agarré. Gracias. Pa, de nuevo entonces. No, respondí. En la guía para el aventurero de la... Son drollas. ¿Cuál es el de...? ¡No venía ya! Te iba a decir ese, el de las abejas. ¡No eran abejas! ¿Qué eran? Eran abejas.